El lunes, el presidente Leónel Fernández, presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, pronunció un discurso a la Nación transmitido por todos los medios de la República Dominicana, en donde planteaba la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a la coyuntura que vive la República Dominicana en muchos aspectos del diario Vivir que tiene que ver con lo social, con lo sanitario, con lo económico, con lo político. Estas posiciones expresadas por el presidente de la Fuerza del Pueblo tienen que ver con el desarrollo diario de la República Dominicana y que han provocado algunas reacciones de algunos sectores que en el día de hoy la Fuerza del Pueblo, a través de la Secretaría de Asuntos Económicos, pone en contexto la situación en la que se refirieron algunas personas y que está en el día de hoy la República Dominicana. Por eso agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos esta mañana, en donde esta organización expresa un criterio político responsable en nuestro país como partido líder de la oposición en la República Dominicana. Esta rueda de prensa la encabeza el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, quien fuera ministro de Hacienda de la República Dominicana, además, administrador del Banco de Reservas, también de la República Dominicana, el licenciado Daniel Torillo. Le están acompañando los vicesecretarios de la Secretaría de Asuntos Económicos, los economistas Darín Javier, Juan Ramón Mejía, Víctor Manuel Peña y Luis Santos Burgos. Quiero agradecer también la gentileza de las personas que estando en la República Dominicana como en otras partes del mundo se han conectado a través de las diferentes plataformas digitales que cuenta esta organización política. El protocolo, el mismo que hemos desarrollado siempre en este tipo de evento aquí en la Fuerza del Pueblo, el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, hace la presentación. Luego, los distinguidos señores de la prensa pueden solicitar alguna aclaración o hacer sus preguntas sobre la presentación que hace la Fuerza del Pueblo. Los dejo con el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, el licenciado Daniel Torillo. Muchas gracias, Tomás. En el día de ayer, el Banco Central de la República Dominicana trató de explicar las cifras del crecimiento económico y lo que en verdad hizo fue confirmar lo que había dicho el presidente del Partido Fuerza del Pueblo y ex presidente de la República, el doctor Eonel Fernández, que el crecimiento a junio del 2021 no era de un 13% como se había anunciado y que ese dato lo que le reflejaba era un rebote en la economía como resultado de comparar la situación actual con el año 2020 en el que la economía decreció en 1,261,74%. El dato más relevante de los ofrecidos por el Banco Central fue el que ellos ahora, y reafirmamos que ahora, estaban estimando que el PIB nominal al final del año sería de 90 mil millones de dólares. Pero sucede que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publicó el Panorama Macroeconómico Plurianual 2020-2024 revisado en marzo de este año y consensuado, según ellos, con el Banco Central y el Ministerio de Hacienda en el que señala que el PIB nominal se estimaba para fin de año de este año, 2021, en 83 mil 485.1 millones de dólares. No en 90 mil millones de dólares como dijo el Banco Central, es decir, unos 6 mil millones de dólares menos. Para que se entienda lo que estamos hablando en estos momentos, a todos los amigos periodistas aquí presentes, le vamos a entregar el cuadro que hizo el Ministerio de Economía y Desarrollo. Y en el subrayado rojo están las dos cosas que estamos diciendo. Uno, que el estimado para este año era de 83 mil 400.1 millones, y dos, que es una información consensuada con el Banco Central y con el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, si tomamos como buena y válida las estimaciones de ayer del Banco Central sobre el PIB nominal de 90 mil millones de dólares y lo comparamos con el PIB prepandemia del 2019 de 88 mil 900.1 millones de dólares. El crecimiento solo sería de 1.2%, solo 0.09 puntos porcentuales por debajo de la estimación presentada por el expresidente Leónel Fernández. Para nosotros, al fin de año y con buen viento, el PIB nominal sería de 1.89 mil 200 millones de dólares, es decir, de un 0.3% más que el del 2019, y 800 millones de dólares menos que el que ahora estima el Banco Central. Muy lejos de los sorprendentes datos de un 10.6% para marzo, 47.1% para mí, 21.2% para mayo y 12.7% en junio, que nos publicitó el Banco Central. Y cabe señalar que si la economía termina creciendo en este año comparado con el anterior en menos de un 10%, como eran las estimaciones que había hecho el Banco Central en junio, el PIB nominal no presidía ni siquiera en un 0.3%, como dijo el presidente Fernando. Es por eso, por lo que cuando se habla de crecimiento, sesor y tanque, la mejor palabra que debe usarse es de rebote, que es cuando tras una caída de la economía, al año siguiente, las estadísticas son mayores porque se compara con un año malo, y es lógico. Obviamente, como el gobernador del Banco Central no desvirtió las informaciones sobre la inflación, sobre la deuda pública y sobre el nivel del desempleo que habló el presidente de la República, el expresidente de la República, doctor José Fernández, no nos vamos a referir a ella, bajo el supuesto de que cae autor. Al tiempo de la reina de las gracias, terminamos con la palabra de confuso citada por el expresidente Fernández, los cabros rara vez se equivocan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al titular de la Secretaría de Asuntos Económicos, el licenciado Daniel Toribes, hay la posición de la fuerza del pueblo con relación a esta situación. ¿Alguna pregunta? Sí. Creo que entonces la posición expresada por la Secretaría de Asuntos Económicos y por lo siguiente la fuerza del pueblo ha estado lo suficientemente clara con relación a este tema que nos toca en el día de hoy. Agradecemos la gentileza de todos ustedes. Se les estará entregando el cuadro que anunció el titular de nuestra Secretaría, que es el Panorama Macroeconómico 2021-2025, que ha sido preparado por esta Secretaría para que ustedes puedan tener una idea un poquito más acabada de lo que se está planteando en el día de hoy, además del documento que acaba de presentar... Gracias. Gracias. Gracias.